Buenos días estudiantes, vamos a dar inicio al tema de estudios sociales para sexto de primaria. El tema a estudiar se trata sobre el estudio de la guerra del Chaco. Aquí vemos un grupo de soldados bolivianos que estaban en el Chaco Boreal, que era el lugar donde estaban resguardando la frontera. Los límites de Bolivia con Paraguay. Vamos a ver antecedentes. Los límites del Chaco boliviano no estaban claramente definidos y no hubo ninguna preocupación por parte del país Bolivia y de Paraguay, por considerarla esta una región desértica y carente de recursos naturales. Pero a inicio del siglo XX se descubrió petróleo y esto motivó definir fronteras. Durante la década de 1920, Bolivia en aquel entonces atravesaba una crisis social. Primero estaban las huelgas que hacían los mineros pidiendo mejores condiciones de trabajo o formando sindicatos. También estaban manifestaciones claramente por las clases sociales. Pedían mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y cada manifestación era duramente reprimida por el ejército. Por su lado, también habían levantamientos de los indígenas pidiendo la devolución de sus tierras, la expropiación. En el ámbito internacional, atravesaba una crisis económica, lo cual afectó a nuestro país porque bajó el precio del mineral estaño. Bajó la producción y por ende también bajó los ingresos por la venta de este mineral. Entonces estaba una época muy revuelta en ese entonces. Vamos a ver una contienda política, o perdón, bélica con el Paraguay. Veremos en esta imagen, tenemos unos camiones que en ese entonces eran los que llevaban a los soldaditos por carreteras hasta llegar a cierto límite para que defiendan nuestro país. Pero vamos a ver también cómo estaba preparado el ejército por parte de Bolivia. A pesar de que teníamos un buen ejército, un buen número de soldaditos, no estaban preparados para el ambiente donde iban a defender Bolivia. Uno, desconocían la región. Dos, la mayoría de nuestros soldados eran de lengua quechua o aymara, lo cual eso dificultó la comunicación de estas tropas con los oficiales. Y de la misma manera también se dificultó la comunicación con los habitantes originarios de la región, que ellos hablaban solo el guaraní. Entonces había muy poca comunicación y eso se dificultaba para poder dar mandos y órdenes. Entonces los soldaditos desconocían la tierra, desconocían el idioma y también eran agobiados por el calor. El calor llegaba en ese entonces hasta 45 grados. Todo eso era desconocido por nuestro ejército boliviano, que la mayoría venía del occidente. En 1932, una avanzada boliviana llega hasta la laguna de Chuquisaca, que es una laguna que hacía frontera con Paraguay. Pero después Paraguay recupera esta laguna. En la misma fecha, 1932, el presidente de Bolivia, el doctor Daniel Salamanca, declara formalmente la guerra al Paraguay. Y es así donde se crea una fecha importante, que duró tres años la guerra. Vamos a ver cómo estaba por su lado el ejército paraguayo. Aquí vemos antes de decir, de definir cómo estaba el ejército paraguayo, vemos cómo era la tierra, así, inhóspita. Fíjense, desértica, seca. Paraguay estaba con un ejército mejor dotado. ¿En qué sentido? Conocían la región, tenían soldados conocedores de la lengua guaraní, por lo tanto, la comunicación entre ellos era mejor, más fluida. Se adaptaron al clima, porque lógicamente ellos tenían, vivían en ese clima. Paraguay tiene ese clima. Entonces, no les afectó tanto. Esto ocasionó que Paraguay llegara casi a estribaciones de la cordillera oriental, cerca de Santa Cruz. Aquí vemos dos personajes que hicieron historia durante la guerra de Chaco. El primero es el doctor Daniel Salamanca, que en plena guerra el presidente Salamanca fue obligado a renunciar, porque no tenía una buena comunicación con el ejército. Entonces, la gente comenzó a hostigarlo, a preguntar, a presionar las clases sociales. Lo mismo, no estaban de acuerdo con su actuar, entonces lo obligan a renunciar. Lo reemplaza el doctor abogado José Luis Tejada Solzano. Con él, da la orden de una contraofensiva, recuperando el territorio donde avanzaron los paraguayos, que tomaron una parte de Tarija y de Santa Cruz. Entonces, fueron nuestros soldados que recuperaron este territorio. Acá a la derecha vemos la imagen de Bolivia, el mapa de Bolivia, y cómo estaba la contienda de la región del Chaco Boreal. Fin de la guerra y desmovilización Se firmó un cese de fuego, un 12 de junio de 1935. Llegó, sí, a suscribirse a un tratado de paz en 1938, con un mensaje que decía, sin vencidos ni vencedores. En este tratado, decía que ambos países debían reducir sus ejércitos a menos de 5.000 efectivos. En efecto, así fue cuando volvieron los soldaditos, nuestro ejército boliviano, a la calma y volvieron a la ciudad, la mayoría de ellos, de los excombatientes, se incorporó a la vida laboral. Pero, como estábamos en una crisis mundial, muy difícil encontrar un trabajo. Lo mismo sucedió con nuestros soldaditos indígenas, que cuando volvieron a sus tierras, vieron que ellos ya no eran dueños de esas tierras, pues, hacendados, algunos hacendados se hicieron dueños de esas tierras. De esta manera, surgen muchos problemas sociales dentro de nuestro país. Este grupo de excombatientes, de ahí surgen nuevas ideologías políticas y sociales, y forman un grupo llamado la Generación del Chaco. O ven ustedes, jóvenes, acá unas imágenes de nuestros soldados bolivianos, bolivianos, que estaban en una trinchera, realizadas por nuestros soldaditos, protegiéndose del sol, de los mosquitos. Al lado derecho tenemos los soldaditos, que cuando terminó la guerra, se hicieron intercambio de soldados. De esta manera, después de tres años, duramente pelearon, protegiendo nuestras fronteras. Vayan para ellos, nuestro respeto. Hoy en día, quedan muy pocos los excombatientes de la guerra del Chaco. Pero, debemos reconocer que gracias a ellos, tenemos resguardadas las fronteras y más que nada, nuestros recursos naturales. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Hasta en otra oportunidad. Gracias.